bien jóvenes estamos aquí reunidos para hablar sobre el plexo braquear esta reunión vamos a tratar de hacerla no sé si le parece una vez por semana si le parece interesante ustedes me van a informar qué tal le parece y así podemos enviarle la invitación para que ustedes todos puedan disfrutar de nuestros contenidos vamos a conocer el plexo braquear para que ustedes puedan los que no lo conocen puedan aprenderse de manera adecuada y lo que ya conocen este tema de plexo braquear puedan entender cuáles son las diferentes estructuras que lo conforman y la servida de mucho de repaso así que vamos arriba cualquier duda o pregunta que tengan me la van a dejar en los comentarios o pueden levantar la mano en una sección de preguntas entendido pueden ir anotando cualquier cosa vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a utilizar aquí tenemos el atlas de netel sin etiqueta este se lo puedo compartir también si le interesa para que ustedes puedan sacarle provecho y hacer sus presentaciones le puede servir de mucha ayuda aquí podemos evidenciar el plexo braquear que tenemos con el plexo braquear el plexo braquear podemos definirlo como un conjunto de nervios provenientes de la médula espinal en este caso vamos a tratar acá de utilizar este lápiz en este caso saber cómo está formado se forma por la unión de los nervios espinales desde ese 5 acá hace 5 ss 6 el ramo anterior recuerden de esos nervios espinales c7 este que se ve aquí c8 este que se ve acá y el primer nervio torácico también conocido como t1 hay un ramo comunicante que viene de este nervio que se ve aquí que es el nervio c4 c4 va a enviar un ramo comunicante esto que se ve aquí es un ramo comunicante a el ramo anterior de c5 que sucede ese ramo anterior de c5 se va a unir al ramo anterior de c6 aquí tenemos esos ramos anteriores raíz anterior esta esta y esta y esta y es aquí van a formar los troncos tendremos tres troncos este que se ve aquí es el tronco superior este que se ve acá es el tronco medio y este tronco inferior también conocido como primer tronco primario segundo tronco primario y tercer tronco primario entendido qué pasa el primer tronco primario o tronco superior cada superior se va a formar por la unión de la raíz anterior de c5 y la raíz anterior de c6 el ramo anterior o raíz anterior de c7 por sí solo va a formar el tronco medio tronco medio que pasa este que se ve aquí viene siendo el tronco inferior el tronco inferior estará formado por las raíces anteriores de este que se 8 se va a unir al ramo anterior de c1 ahí tenemos los tres troncos tronco superior tronco medio y tronco inferior qué pasa algo muy importante luego de tener formado esos troncos vamos a formar ahora los siguientes denme un chance acá seguimos aquí con relación a esos troncos esos troncos se van a dividir en raíces anteriores esto que se ve acá es la raíz anterior del primer tronco primario tronco superior esto que se ve acá es la raíz anterior del segundo tronco primario o tronco medio y este que se ve acá viene siendo la raíz anterior de el tronco inferior vamos a tomar otro color para hacer las diferentes raíces vamos a tomar el color verde y vamos a poner un grosor mayor que sucede este que se ve acá en la raíz posterior del tronco superior este la raíz posterior del tronco medio y este la raíz posterior del tronco inferior estas tres raíces que se ven acá las raíces posteriores de esos tres troncos van a formar esa estructura que se va a conocer como fascículo posterior ahí vamos a tener los fascículos los fascículos recuerden que van a nacer de las raíces de los troncos en este caso raíces anteriores raíces posteriores esas raíces posteriores de los tres troncos primarios van a formar el fascículo posterior ahí tenemos fascículo posterior que más adelante vamos a ver quiénes nacen de ese fascículo posterior que son estos nervios uno y dos guardémoslos ahí vamos a seguir con lo amarillo lo azul qué sucede acá vamos a tener lo siguiente como dijimos que la raíz anterior del tronco superior y la raíz anterior del tronco medio van a unirse y formarán eso que es el fascículo lateral fascículo lateral también conocido como tronco secundario ántero externo tronco secundario recuerden que esos son los primarios estos son secundarios tronco secundario ántero externo o fascículo lateral este por sí solo que viene siendo el tronco inferior su raíz anterior por sí solo va a formar el fascículo medial o tronco secundario ántero interno entendido es fascículo medial o tronco secundario ántero interno qué pasa ya sabiendo eso vamos ahora hablar de los ramos que van a emitir el plexo brachial en este caso los ramos colaterales y ramos terminales si podemos ver esto estos son ramos colaterales que nacen del plexo brachial pero no me interesan esta parte por ejemplo este que se ve acá viene siendo el nervio torácico largo por ahora este vídeo no es con fin de señalar los ramos colaterales sino de enfocarnos en los ramos terminales que son estos cuántos ramos terminales va del plexo brachial en total son siete ramos vayan anotando cuáles son tenemos del fascículo lateral en orden del fascículo lateral van a ser este nervio que se ve aquí que se denomina nervio músculo cutáneo viene siendo el primero vamos a poner un número se llama nervio músculo cutáneo este viene siendo el primero que nace del fascículo lateral de este fascículo lateral también va a originarse esta estructura que se ve aquí eso se llama raíz lateral del nervio mediano la raíz lateral del nervio mediano van a ser junto con el nervio músculo cutáneo ahí lo tenemos bien qué pasa pasamos acá el fascículo medial del fascículo medial van a nacer los siguientes tenemos este este es puramente cutáneo y se denomina nervio cutáneo medial del brazo este va dirigido hacia el brazo y es cutáneo nervio cutáneo medial del brazo este que va para el antebrazo se llama nervio cutáneo medial del antebrazo o en otras nomenclaturas nervio antebraquial cutáneo interno brachial cutáneo interno este y este es el antebraquial cutáneo interno tienen varios nombres que sucede también de ese fascículo medial van a nacer este nervio que es el nervio cubital importante nervio cubital y vamos a tener la raíz media aquí del nervio mediano raíz media del mediano van a unirse esas dos raíces la lateral proveniente del fascículo lateral la medial proveniente del fascículo medial y formarán el nervio mediano ahí tenemos vamos a ponerle uno acá el 2 vamos a poner la mediano el número 3 va a ser el nervio cubital el número 4 vamos a poner acá que es el antebraquial cutáneo interno o cutáneo media del antebrazo el número 5 es el brachial cutáneo interno o cutáneo media del brazo estos dos que se ven aquí que mencionamos tenemos este que es el nervio radial nervio radial y este que es el nervio axilar o circunflejo estos dos nervios que se ven acá son súper importantes ellos básicamente van a dirigirse para la inervación tanto del brazo y hombre en este caso y todos los músculos extensores del antebrazo el nervio radial se dice que continuación de ese tronco de ese fascículo posterior que pasa nervio radial y el nervio circunflejo o axilar son lo que se originan en ese fascículo posterior ahora bien porque se llaman así fascículo posterior fascículo lateral fascículo medial con relación a esto ellos reciben su nombre con relación a la arteria axilar vamos a colocar acá la arteria axilar por ejemplo un dibujito de un vaso sanguíneo la arteria axilar va a estar ubicada acá por ejemplo y esto por ejemplo viene siendo el vaso sanguíneo todo lo que se encuentra lateral a la arteria o superolateral a ella sería acá lo que se denomina fascículo lateral todo lo que está medial o internamente a ella sería el fascículo medial y esto como se encuentra detrás aquí podemos sombrear esto para que se vea que va a tapar ese fascículo que casi no se ve si lo buscamos en el cadáver eso viene siendo la arteria axilar cubriendo el fascículo posterior y posterior a esa arteria vamos a encontrar el nervio axilar y el nervio radial entendido ahora bien vamos a un segmento de preguntas para que ustedes puedan decirme si pudieron entender esta parte de la formación del plexo braquear esto es solamente la formación del plexo pregunta joven qué le parece esta esta explicación esquemática a mí particularmente me pareció muy bien bien entonces vamos a colocar acá los números que no lo hemos puesto ya que íbamos enumerando otros números que nos faltan este viene siendo el número 5 vamos a colocar acá el número 6 número 6 y este número 7 esto vienen siendo ya los ramos terminales del plexo braquear lo que he enumerado dije que son siete ramos tenemos el número 1 que es el nervio músculo cutáneo el número 2 que es el nervio mediano número 3 es el nervio cubital número 4 en el vídeo cutáneo media del brazo delante del brazo del antebrazo este del antebrazo este número 5 nervio cutáneo media del brazo número 6 nervios radial y número 7 en el bioxila le puse los nombres al orden mío no es que van a tener esa numeración así sino que yo lo puse para que ustedes por lo menos sepa que son siete de los ramos colaterales se van a dividir en ramos anteriores raíces anteriores raíces posteriores por ejemplo acá esto viene siendo el nervio pectoral media esto el nervio pectoral lateral y se van a unir ambas ambas raíces acá formando hay una famosa asa llamada asa de los pectorales eso lo veremos en el atlas digital por ejemplo vamos a utilizar el atlas digital para que sea un poquito más dinámico y puedan verlo de otra manera para hablar de la relación del plexo braquear esto es muy importante utilizarlo también a que le interese se lo puedo compartir en la clase de este atlas para que ustedes puedan utilizarlo en sus clases y de manera de repaso también entre ustedes mismos pueden poner para que le sirva de ayuda entonces vamos a buscar acá el plexo braquiano vamos a la parte nerviosa y colocamos la parte muscular para ubicar el plexo braquiano esa es otra parte importante el plexo braquial se va a encontrar ubicado en la base del cuello entonces vamos a quitar este músculo que es el músculo platisma o cutáneo del cuello quitamos el músculo estenocleidomastoideos que como referencia también y vamos a quitar este que lleva acá que es el trapecio entonces le damos un poquito de zoom para evidenciar mejor los distintos nervios del plexo braquial ahora bien eso parece un tendido eléctrico que si ustedes lo ponen en un cadáver se van a encontrar igual que como está acá que ustedes van a confundir muchos o quizás no puedan identificarlo quitamos esto acá esto acá que es el homoioide y vamos a identificar los elementos aquí tenemos el triángulo interescalénico vamos a colocar los vasos sanguíneos bien y para que ustedes puedan ver ahí la arteria axilar eso que se ve ahí en la arteria subclavia y luego acá la arteria axilar la arteria axilar es continuación de la arteria subclavia esto es importante conocerlo vamos a quitar acá la parte venosa esto es como una disección lo que estamos haciendo entonces jóvenes el plexo braquial va a estar contenido en un triángulo llamado triángulo interescalénico o desfiladero de los escalenos acá tenemos el músculo escaleno anterior y es importante conocerlo y tenemos el músculo escaleno medio entre esos dos músculos encontramos ese triángulo que sucede debajo de ese triángulo la base de ese triángulo va a estar formada por la primera costilla vamos a quitar la clavícula para poder evidenciar mejor la primera costilla y las inserciones de esos músculos acá podemos ver primera costilla donde se inserta el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio entre ambos músculos vamos a quitar estos elementos que parte del plexo cervical para poder ver bien los elementos del plexo braquial esto es como una disección que estamos haciendo para ver solamente los nervios y la relación que tiene con la arteria axilar como mencionamos esto acá de parte del nervio accesorio es el onceavo palcranial que se ve ahí llegando a la parte de nervación del músculo trapecio y seguimos acá quitando esto que pasa ahí podemos ver mejor estos elementos plexo braquial aquí vemos bien la arteria axilar como le mencionamos en el dibujito anterior se lo quise dar de la manera más sencilla para irnos a los más complejos y acá podemos ver los siguientes nervios miren este acá es el nervio el ramo comunicante que sale de ese 4 miren esta etiqueta que aquí le va a decir si en dado caso no pueden evidenciar bien se ve bien si se está bien ok entonces acá podemos evidenciar la raíz anterior esta raíz anterior de ese 5 que se va a unir a la raíz anterior de ese 6 para formar el primer tronco primario o tronco superior aquí tenemos el nombre tronco superior que sucede este acá es el tronco medio por sí solo ese ramo anterior de ese 7 ahí ese 7 y acá tronco medio hay este en la raíz anterior acá así podemos quitar el escalón anterior para ver bien la raíz anterior de ese 8 y t1 vamos a quitar a cada parte de la arteria su clave como sabemos que es ella y quitamos esto para ver bien la raíz anterior de ese 8 acá es de la raíz anterior de ese 8 y debajo de vamos a ver la raíz anterior de t1 que es ese que se ve allá atrás contribución de t1 entendido es la raíz ventral de t1 que está justamente debajo saliendo acá en el primer espacio intercostal que sucede aquí vamos a tener ese tronco que es denominado tronco tronco inferior estos troncos ya que lo hemos formado vamos a ver ahora los fascículos miren acá esto acá viene siendo el fascículo la división anterior del tronco inferior y ahí vemos la división posterior vamos a dar un poquito más de zoom para ver lo mejor demasiado creo que ahí se ve bien mira la división posterior como mencionamos que se dividen esos nervios en raíces anteriores vamos a poner en este acá déjenme mostrar esto como mencionamos raíces anteriores y raíces posteriores entendido vamos a mostrar estos raíces posteriores y raíz anterior de este nervio que se ve acá que es el tronco inferior vamos a verlo acá de manera digital este tronco inferior es de la raíz anterior y es de la raíz posterior si quitamos acá la arteria axilar vamos a quitarla nos vamos a quedar acá viendo solamente los nervios estamos ya por lo menos dejamos la arteria para que ustedes por lo menos vean las relaciones que tienen con los elementos los distintos elementos a este nivel seguimos mira acá ese tronco posterior los tres troncos posteriores ahí vemos del tronco medio el tronco posterior o raíz posterior del tronco medio es de la raíz posterior del tronco superior y es de la raíz posterior del tronco inferior los tres se unen miren cómo se unen y va a formar acá el fascículo posterior entendido fascículo posterior ese fascículo posterior recuerden que va a estar ubicado detrás de la arteria axilar vamos a quitar este músculo que es el músculo pectoral menor y seguimos para ver cuáles son los nervios que emite mencionamos que de ahí van a nacer el nervio axilar y el nervio radial ahí podemos ver ese que se mete acá detrás en el húmero detrás del húmero es el nervio radial y el que se introduce a nivel de la axila el que se introduce a nivel de la axila acá miren ese es el nervio axilar o circunflejo vamos a quitarle tu músculo para verlo mejor también está penetrando por un espacio topográfico el nervio axilar llamado espacio húmero tricipital entendido esos son los nervios que salen ahí de el fascículo posterior nervio axilar y nervio radial recuerden bien acá del fascículo medial los distintos nervios por ejemplo hablamos del nervio cubital hablamos del nervio cubital que es este que se ve acá vamos a bajarlo para subir un poco miren hablamos de este nervio que es el nervio cutáneo antebraquial medial cutáneo antebraquial medial hablamos de este que es el nervio cubital que van a ser justamente de los segmentos medulares C8 y T1 hablamos de este que es el nervio mediano específicamente la raíz medial del mediano vamos a quitar este músculo para ver mejor esa formación del nervio mediano quitamos esto quitamos esto quitamos esto ahí vemos la formación del nervio mediano miren acá raíz lateral del mediano que van a ser del fascículo lateral vamos a darle un poco más de zoom raíz lateral y raíz medial acá esas dos raíces son las que van a formar ese nervio mediano aquí el nervio mediano recuerden que va a estar destinado para la inervación de los músculos de la región anterior del antebrazo ese es el destino principal del nervio mediano inervación de los músculos de la región anterior del antebrazo o compartimento anterior el nervio cubital este que nace del fascículo medial va a estar destinado principalmente para la inervación de los músculos de la mano músculos flexores de la mano el nervio que se ve acá que es el nervio músculo cutáneo estará destinado para la inervación de los músculos del compartimiento anterior del brazo dígase bicebraquear, coracobraquear y el músculo braquear el radial recuerden que va a inervar todos los músculos extensores del miembro superior todos los músculos extensores del miembro superior estarán enervados por el nervio radial eso es muy importante tener en cuenta el nervio radial va a inervar todos los músculos extensores del compartimiento posterior entonces sección de preguntas entonces, disculpe, en pocas palabras se puede decir que el nervio más importante en este caso es el radial porque va a inervar como un mayor territorio el radial tiene mucho territorio de inervación por ejemplo inerva los músculos del brazo del compartimento posterior dígase músculo tricebraquear con sus tres porciones inerva todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo pero en la mano no va a jugar un papel importante solamente va a inervar sensitivamente el dorso de la mano pero uno de los más importantes en este caso podemos decir que sí que es el radial pero ahí tenemos el mediano y el cubital que no se queda atrás ¿entendido? ok es importante también conocer que el radial se puede lesionar cuando existe una fractura a nivel de la diáfisis del húmero como el pasa adherido al hueso acá él se puede lesionar una lesión del radial a este nivel es importante por ejemplo acá en la diáfisis del húmero puede fracturar el húmero en los jóvenes por ejemplo y el nervio radial va a sufrir consecuencias también el nervio radial a este nivel va a estar acompañado por una arteria llamada arteria arteria humeral profunda o brachia profunda vamos a colocarla acá los vasos humerales profundos o brachiales profundos acompañan al nervio radial por ese espacio que es acá el canal húmero tricipital en este caso también conocido como canal o surco de Abelino Gutiérrez ¿qué sucede? que es importante el paciente puede tener esa lesión y se va a manifestar como mano en péndulo o mano caída es importante tener en cuenta eso con relación acá el nervio circunflejo o axilar cuando hay una fractura en el cuello quirúrgico del húmero este es importantísimo que ese nervio puede lesionar y acá él va a pasar por ese espacio cuadrilátero llamado húmero tricipital que está delimitado superiormente acá ese espacio vamos a darle un poco de zoom ese espacio está delimitado superiormente ahí vemos el borde inferior del músculo redondo menor inferiormente por el borde superior del músculo redondo mayor y acá esto va a ser el límite medial sería el borde lateral del tendón largo de la cabeza larga del tríceps cabeza larga del tríceps y lateralmente tenemos aquí el húmero específicamente el cuello quirúrgico del húmero su porción medial por ahí pasa ese nervio que es el nervio circunflejo o axilar ese nervio circunflejo o axilar se puede lesionar como mencionamos cuando hay una fractura en el cuello quirúrgico del húmero junto con los vasos humerales circunflejos humerales posteriores la vena humeral circunflejo humeral posterior y la arteria circunflejo humeral posterior eso se puede ver frecuente en ancianos esa fractura cuello quirúrgico del húmero y básicamente el paciente no va a poder adductir el brazo porque básicamente el músculo deltoides que es aquí en inerva el nervio radial esa función del deltoides va a estar abolida entonces jóvenes quiero dejar estas informaciones hasta aquí para que ustedes por lo menos sepan cómo se forma el plexo brachial en otro vídeo en otro encuentro que podamos tener vamos a hablar de cada uno de los nervios terminales del plexo brachial porque es muy extenso el contenido entendido que le parece que me dice de acuerdo porque el contenido por ejemplo hablar del nervio mediano el contenido es extenso podemos dividirlo así por ejemplo hablar del nervio mediano luego del cubital luego de radiar y así sería un poquito más sencillo para ustedes digerir la información Yarisa, Perla bueno a mí me parece perfecto Reinaldo si le iba a preguntar doctor si usted va a subir la grabación a su canal de youtube si la puedo compartir hoy mismo la va a subir y una pregunta para uno tener el atrás usted la manda yo le mando el chat que me escriben ya sea por instagram o por el mismo youtube yo os lo puedo compartir ok a usted le interesa el digital o el otro de net a mí me interesa ambos exacto lo no sé ustedes no tienen una biblioteca digital que yo le mandé yo no 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 ok pues yo se lo voy a compartir esa biblioteca digital por el telegram y el enlace también se lo voy a compartir de este net este atlas digital para que usted lo descargue entendido y el enlace para telegram el enlace para telegram también lo voy a poner en la historia de instagram para que puedan agregarse lo que no se han agregado no se han agregado de acuerdo pues nada jóvenes pasen pasen buenas noches y nos vemos en una próxima vamos a ver cuándo podemos hacer el encuentro para que ustedes puedan también traten de revisar el contenido ya sea en el libro de rubier del tomo 3 de miembro superior sea en otros libros como grey para estudiantes o en el libro de juan garcía porrero o en el libro de mod en cualquiera de ellos pueden revisar ese contenido para que ustedes vengan preparados y saber qué es lo que vamos a dar entendido si gracias ok doctor pues queden bien y nos vemos en una próxima bye bye bye